Seguimos en Marmato Esta casa tendrá algo especial Esta casa está en la alcaldía municipal De Marmato, esta ¿Cuál dijimos? ¿Cuál casa? Está en la alcaldía ¿Qué onda hacen todos los negocios? Está en la alcaldía Está en la parte administrativa Ya pues, hermano, quieren coger a Batalí Jalda aquí, hermano Quieren dejar acá en Marmato Seguimos en este recorrido histórico Por Marmato, el pueblo del oro El pueblo que le dio vida a Siloé por el 1907 Vamos por el camino empedrado Camino español La fiesta del barequero Barequero es el minero independiente Que con sus propias manos va sacando el oro ¿El qué? Barequero ¿Petróleo? ¿Petróleo de arroz? ¿Vamos por el camino español? en el camino colonial que Bolívar usó aquí para negociar con los ingleses estas minas de oro para recoger recursos y seguir con su gesta independista. Y después el general Vázquez Cobo en 1905 le alquiló también estas minas a los ingleses otra vez. Estamos en Marmato Caldas, el pueblo que le dio vida así lo ve.